Estoy condenado en esta vida a vivir, en este fruto mundo del que no me puedo ir A veces me faltan ganas para repetir, otro día más la rutina se apoderará de mí Condenado en esta vida a vivir, en este fruto mundo del que no me puedo ir A veces me faltan ganas para repetir, otro día más la rutina se apoderará de mí Condenado en esta vida a vivir, en este fruto mundo del que no me puedo ir A veces me faltan ganas para repetir, otro día más la rutina se apoderará de mí Suena una buena base y no puedo cantar, estoy pensando en mi vida y prefiero no pensar Así me siento, veo que por lo pronto no escarniento y sigo sufriendo acontecimientos de hace tiempo De nuevo, de nuevo, no me dejes para luego, eres todo lo que quiero pero ni llego, me atrevo y retrocedo Tengo todo lo que quiero y ser feliz no puedo pero no lo entiendo y por eso bebo No tengo dinero, lo cambié por felicidad pero me engañaron y al final no me vieron na' Esa es la realidad, me tira la música y soy repartidor con dos carreras a medio a acabar Sin opción, una tras otra decepción, con Ron Limón solvento penas de mi corazón Hablo de perder los recuerdos y la ilusión, de tantos bocetos que nunca fueron canción Y se perdieron en el tiempo junto a su presencia, diciendo adiós de forma cruel pero con elegancia Ser un portento no está reñido con el sufrimiento, los artistas también somos personas como el resto Y te cuento que estoy buscándome para un reencuentro, últimamente este Menda no está muy contento Necesito un cambio radical a este lado, las cosas cambian cuando nada te une al pasado Condenado en esta vida a vivir, en este punto mundo de que no me puedo ir A veces me faltan ganas para repetir, otro día más la rutina se apoderará de mí Condenado en esta vida a vivir, en este punto mundo de que no me puedo ir A veces me faltan ganas para repetir, otro día más la rutina se apoderará de mí Con esposas de canutillo entre paredes de papel, los renglones son pasillos que conducen al Edén Ven, acompáñame, mudémonos de planeta, solo tengo que coserle unas alas a la libreta ¿Tú crees? No, todo es tan enigmático, que ya me suena típico lo de usar el diálogo Por eso el progreso nos resulta tan dramático, ya no crecen flores porque solo siembran pánico El trabajo es tres, el paro decepción, divílenlo por dos y obtendrás mi frustración Hoy todo está al revés, tienes que ver la solución, pero perdí la razón que no me da el interés Son horas y horas convenciéndome a las balas de que mañana lo arreglo y al final mañana nada Un libro abierto con páginas arrancadas debido al paso del tiempo y con marcas de puñaladas Yo soy como un clon de la peor excusa, en casa nadie me cree y hacen como que me escuchan Volveré a luchar contra todos mis errores con tal de que se mejore esta trama tan confusa Rap para mí o para mil, para tío o para nadie, para no sentirme tan culpable Porque estando abajo solo se puede subir, por mis ganas de seguir con y por quien me acompañe Quiero salir de este agujero, empezar de cero, nunca es tarde para sonreír Y callar el miedo, yo sé que puedo volver atrás y empezar a confiar en mí Condenado en esta vida a vivir, en este puto mundo del que no me puedo ir A veces me faltan ganas para repetir, otro día más la rutina se apoderará de mí Condenado en esta vida a vivir, en este puto mundo del que no me puedo ir A veces me faltan ganas para repetir, otro día más la rutina se apoderará de mí Condenado 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 Condenado